Aquí de los ejercicios que me han mandado, realmente, esta es de las pocas, normalmente cuando me mandáis ejercicios suelo mirarme tranquilamente, además, esta es de las pocas veces que no me ha dado absolutamente nada de tiempo, así que vamos a ver cómo sale la cosa, ¿no? Como si fuese un examen. Aquí nos dan una pregunta que queremos estudiar esta serie, ¿no? Primero lo que me preguntan es radio de convergencia, ¿qué tenemos que usar? Fórmula de Hadamard, ¿verdad? Entonces, nosotros conocemos nuestra fórmula de Hadamard para el radio, que nos dice que 1 partido por el radio es igual al límite superior, cuando la n tiene infinito, de la raíz enésima del módulo de los coeficientes a su n. Entonces, en el caso de estas dos series, en el apartado y, aquí lo que hacemos es definir, bueno, voy a escribir un poquito mejor, definimos, aquí ya depende de cómo deformar uno quiero ser, porque en realidad no puedo decir, bueno, a su n, como mis series pueden empezar en el 0, sería 0 si n es igual a 0, y sería 1 partido por n si la n es mayor o igual que 1. En realidad tú dices, mira, a su n es 1 partido por n simplemente y tampoco pasa nada, ¿sabes? Tampoco nos vamos a poner tan hipertiquimíquicos los términos... Es que si empieza en 3, entonces dice que el 0, el 1 y el 2 son 0 y... Bueno, pues ya que sé, ya para justo los colores. Entonces, aquí, si aplicamos nuestra fórmula, diríamos, bueno, pues 1 partido del radio sería entonces, en este caso, como la sucesión tiene límite, el 1 partido por n, en lugar de escribir límite superior, podría escribir simplemente límite, cuando la n tiende a infinito de la raíz enésima de 1 partido por n. Y ya le podemos quitar el valor absoluto, que nos queda que la raíz enésima de cualquier cociente de polinomio siempre tiende a 1. Por lo tanto, aquí tendríamos que nuestra radio también vale 1. En el caso ii, aquí han puesto ii para la serie y también han puesto i2i para los apartados, ¿no? Vale, apartado ip de la serie ii. Igual, definimos, que sería ahora, nuestros coeficientes a su n, que son, sería 0, si la n es el término ceroésimo, y valdría lambda elevado a n, si la n es mayor o igual que 1. Luego, obtener lo mismo, que sería, bueno, pues 1 partido el radio, en este caso vuelve a coincidir simplemente con el límite cuando n tiende a infinito. De lambda nos han dicho que como lambda es un elemento positivo, lo cual significa que en particular es real, el módulo de lambda o el valor absoluto de lambda es el mismo y nos va a quedar simplemente la raíz enésima del lambda elevado a n, que es simplemente lambda, y entonces nuestro radio es 1 partido por lambda. Vale, esto debe ser relativamente sencillo, ¿no? Una vez que tenemos esto, me piden sumar la serie en el círculo de convergencia. Pablo, una pregunta aquí, el n igual a 0, no haría falta ni decirlo, porque las series que te dan empiezan en n igual a 1, ¿no? Sí, sí, digo que aquí uno depende de cómo de tiki-miki te quieras poner, en el sentido de decir, oye, se supone que yo a priori las series las defino desde n igual a 0. Y para mí una serie es algo que empieza en el término n igual a 0 hasta el término infinito, que yo podría decir, pueden empezar en el 3, ¿vale? Lo que pasa es que con ese razonamiento, si empiezo en el 3, lo que significa que estoy empezando en el 0, pero mis coeficientes los tengo que redefinir. Que obviamente tú puedes decir, bueno, para mí las series empiezan en el n igual a 1. Perfectamente. No pasa nada. Esto depende de cómo uno diga, si esto fuese mi asignatura y tuviese que sentar una base teórica, diríamos, vale, ¿la sentamos empezando en el 0 o empezando en el 1? A gusto los colores. Porque sí es verdad que cuando hablamos con serie de potencias, puede tener sentido el término ceroésimo. Pero cuando hablamos con serie, pensando en, y aquí viene la disputa de el 0 natural o no, es decir, si yo estoy diciendo que una serie la estoy construyendo sumando términos, por lo menos tengo que sumar un término, es decir, tiene que aparecer el único término. Entonces no tiene sentido empezar el índice del sumatorio en el 0 a lo mejor, ¿no? Pero bueno, salvo ese tipo de discusiones filosóficas, da igual. Lo hemos puesto únicamente por hacerle un poquito más pijolis aquí. ¿Vale? Entonces, ahora una vez que ya tenemos esto, me piden sumar la serie en el círculo de convergencia. Que sabemos que para el apartado i, nuestro círculo de convergencia, en este caso, según el libro, se supone que en esta asignatura, ah no, aquí no, vale, nada, nada, nada. Aquí estamos con serie de potencias, donde tenemos aquí, el centro es el punto z0 igual a 0, por lo tanto, en el apartado i, mi disco de convergencia sería centrada en el 0 y de radio 1. Mientras que en el apartado i, i, mi disco de convergencia es también el 0 y de radio, no me acuerdo cuál sería el 1 partido por lambda, ¿de acuerdo? Entonces, en esa serie, o en ese radio, vamos a tratar de averiguar cuál es la suma. Es decir, ahora, sería, solo voy a poner aquí un 1, un 2, un 3, porque ahora en el apartado 2, queremos calcular la suma en cada uno de estos apartados, ¿verdad? Entonces, tenemos que en el i, yo estoy diciendo que va a haber una cierta función f mayúscula de z, por ejemplo, que estoy definiendo esa suma como la suma desde n igual a 1 hasta infinito de z elevado a n partido de n, ¿verdad? ¿Cómo puedo calcular la suma? Ideas. Imagínate que es un examen. Hay una serie que... Tienes que intentar convertirlo en una serie de la que sepas hacer la suma, ¿no? Exactamente. Geométrica o... Vale, porque normalmente vamos a distinguir dos casos. ¿Hay factoriales o no hay factoriales? Cuando haya factoriales, trato de pensar en exponencial o jugar con la exponencial. Y si no hay factoriales, trato de jugar con la geométrica. Aquí, por ejemplo, digo... Vale, es una serie de potencias. Es z elevado a n. Pero hay una n dividiendo. Si no estuviese esa n dividiendo, a lo mejor sabría calcular esa serie. ¿Puedo quitarme la n dividiendo? Esa es mi pregunta ahora. Hombre, hay un n en el exponente de la z. Si esa n bajase multiplicando, la n que está multiplicando es... Lo derivas. Y la pregunta es, ¿puedo derivar esto? Esto no es una serie cualquiera. Es una serie de potencias, ¿verdad? Y sobre la serie de potencias, tenemos un mejor comportamiento a priori que sobre serie de funciones cualesquiera. Porque resulta que en su círculo o dominio de convergencia, las series de potencias son derivables e integrables. Y además, convergen con el mismo radio exactamente. O sea que por ser serie de potencias, yo puedo derivar y además se deriva término a término y se integra término a término si me hiciese falta. Pero por ser serie de potencias, yo puedo decir que entonces, la función f' de z es simplemente derivar término a término esta serie, que sería el sumatorio. Y ahora, hay que tener cuidado porque aquí va a aparecer un n, z elevado a n menos 1 partido de n. Pero digo que hay que tener cuidado con dónde empieza este sumatorio. Pues pierdes un término, ¿no? Pero como esta serie no empezaba en el 0, sino que empezaba en el 1, el término que estoy perdiendo aquí es el término n igual a 0. Vale, no pasa nada porque esta serie debe empezar en el 1. Perfecto, igual que antes. No he perdido nada en este caso. Pero si la serie empezase en el término n igual a 0, o ahora si quisiese calcular la dividida segunda, tendría que tener cuidado. Lo que tenemos que tener siempre en mente es que no tiene sentido que haya términos negativos dividiendo. Si estoy con potencias multiplicando, al derivar una potencia no se me convierte en una potencia dividiendo. Por lo tanto, debo plantearme aquí cuando tengo esta expresión que es n menos 1, si sustituyo n igual a 1, me queda z elevado a 1 menos 1, que es z elevado a 0, que es 1. Vale, no hay nada dividiendo. Si pusiese n igual a 0, me quedaría 1 partido de z. No tiene sentido, lo cual significa que ese término debo eliminarlo. En este caso nos queda ahora simplemente, ¿quién? El sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de z elevado a n menos 1. Y esto es una serie geométrica, ¿verdad? De razón zeta y que sabemos que el módulo z es menor que 1, ¿verdad? Por lo tanto, el sumatorio sería primer término 1 entre 1 menos la razón. Hay que tener cuidado porque esto no es mi función f, es la derivada. Entonces, para sacar la función f, tengo que integrar, ¿verdad? Es decir, que mi f de z, buscamos en cierto modo una primitiva de esta función, ¿verdad? Una primitiva que nos quedaría aquí. ¿Qué función al derivarla me da 1 menos z dividiendo? Sería un logaritmo, ¿verdad? ¿De quién? Del 1 menos zeta y tenemos aquí un menos, ¿verdad? Si somos muy precisos, se supone que debería añadir una constante, ¿cierto? Mi constante c. Porque no es la única primitiva. Hay muchísimas primitivas que verifican esto. Ahora, ¿cómo sé el valor de esa constante? Porque debe coincidir con el valor de esta serie. Aquí podemos decir, oye, es que hay un valor que sí que conozco, ¿verdad? Por ejemplo, en el punto 0. Esto sería la serie sumatoria de dn igual a 1 hasta infinito de 0 elevado a n partido de n. Pero esta serie, si sumo 0 infinitos veces, suma justamente 0, ¿verdad? Por lo tanto, f en el 0 vale 0. Cuando sustituyo aquí, logaritmo de 1 menos 0 es el logaritmo de 1, que es 0. Entonces nos queda aquí, si queremos ser muy precisos, para no tener problemas, y no confundirnos con el logaritmo complejo, podría poner ln del logaritmo real que tenemos aquí. ¿Vale? Y no confundirnos con la multifunción logaritmo. Entonces, una vez que tenemos esto, decimos, el logaritmo de 1 menos z de 1 menos 0 es logaritmo de 1, que es 0. Mi constante c es 0. Entonces mi f de z es simplemente menos el logaritmo de 1 menos z. Y aquí tengo nuestra función. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo en el segundo caso, ¿verdad? En el segundo, en el i, i, análogamente, diríamos, muy bien, pues aquí ¿qué tendríamos? Tendríamos que esta f de z, ¿cómo voy a llamar la g ahora? Esta g de z, que sería nuestro sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito, de lambda elevado a n, z elevado a n. Esta en realidad la puedo reescribir como sumatorio de n igual a 1 hasta infinito de lambda por z, todo eso elevado a n. Entonces, como estoy en módulo de lambda por z menor que 1, que es donde módulo de z es menor que 1 a partir por lambda, tenemos que esto vale lambda por z entre 1 menos lambda por z, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos justamente, directamente, sin tener que hacer ningún cambio de derivación, integración ni nada. Nos ha quedado una serie geométrica también, ¿de acuerdo? La pregunta es, queremos estudiar ahora por último la continuidad de estas expresiones obtenidas en la circunferencia del radio de convergencia, ¿verdad? Es decir, técnicamente, todos estos desarrollos que hemos hecho, ¿dónde son válidos? Estos desarrollos, en el apartado, en el 3. En el disco, ¿no? Exactamente, claro. Realmente, hemos obtenido que la función f de z, que es este sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito, de z elevado a n partido por n, coincide con menos en el logaritmo de 1 menos z, seguro que para todo z, perteneciente a el disco de centro 0 y radio 1. Pero ojo, que esto es el disco abierto. Y la g de z, que es nuestro sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito, de lambda elevado a n, z elevado a n, seguro que coincide con lambda por z, entre 1 menos lambda z, para todo z, perteneciente al disco de centro 0 y radio 1 partido de lambda. ¿Vale? Entonces, la pregunta que me están haciendo aquí es, ¿qué ocurre en la circunferencia? Es decir, ¿y aquí? ¿Qué ocurre en la circunferencia C de centro 0 y radio 1? ¿Y aquí? ¿Qué ocurre en la circunferencia C de centro 0 y radio 1 partido de lambda? ¿Qué crees que ocurre? Del primero, en el caso 1, tenemos un poquito más de información, porque ¿cuánto vale el radio de convergencia? Valía 1. 1, ¿verdad? Y justo hay un teoremito por ahí que me dice, es que el caso de radio igual a 1 es un poquito especial y me da un poquito más de información, que era el teorema de Abel. Me dice, si en general, estudiar qué ocurre en la frontera, estudiar qué ocurre en la circunferencia, es imposible. Si lo supiésemos, seríamos los mejores matemáticos en variable compleja, porque todavía están dando vuelta a ver si hay algún modo de determinar qué ocurre con cualquier tipo de serie. Y no han conseguido llegar a nada, pero en el caso de radio 1, en la frontera, podemos obtener un poquito más de información. Y es que vamos a tener convergencia en todos los puntos, salvo quizás en un punto puñetero que es en el 1. Entonces, en este caso, aquí, resulta que el teorema de Abel nos dice que hay convergencia para todo z perteneciente a c de 0,1, salvo quizás para z igual a 1, que justamente en este caso, en el punto z igual a 1, ¿qué serie me queda? Cuando cambio la z por 1, me queda 1 elevado a n, que siempre es 1, el sumatorio de n igual a 1 hasta infinito de 1 partido por n, que es la serie armónica, ¿verdad? Es decir, que aquí, justamente, resulta que el sumatorio de n igual a 1 hasta infinito de 1 partido por n diverge. O sea que justo hay convergencia en todo menos en el 1, ¿verdad? Si hay convergencia en todo menos en el 1, tenemos que hay continuidad, salvo en z igual a 1, que es donde no hay convergencia, ¿de acuerdo? Precisamente, esta función, ¿dónde presenta problemas de continuidad? Justamente en el punto 1, ahí es donde no está definida esta función, ¿verdad? Y de forma análoga, ¿qué le ocurre a esta función de aquí? ¿Dónde presenta problemas esta función como función de variable compleja? Donde el denominador se hace 0, ¿verdad? Se hace 0 justamente en el punto z igual a 1 partido por lambda. Pues aquí vamos a tener justamente el mismo comportamiento. Esa función de la derecha, la función suma, es continua, salvo en el punto 1 partido de z. Entonces podemos extender la continuidad de la serie precisamente a todos los puntos salvos al 1 partido por z. De acuerdo, es decir que aquí, como esta de aquí es continua, salvo en z igual a 1 partido por lambda. Lo que obtenemos nosotros precisamente es continuidad de las expresiones que hemos obtenido, que han sido estas dos, la azul y la morada, por separado, que sería la azul, genial realmente por el teorema de Abel, en todos los puntos salvo donde nos converge, que es en el punto 1, que de hecho no está definida la función, y la morada, que sería la otra suma que tenemos, es continua, tengo un cociente de polinomio salvo donde el denominador sea nulo, que es en el punto 1 partido por lambda. Realmente tenemos continuidad y derivabilidad y todo lo que nos haga falta, pero eso lo nos han preguntado por continuidad, ¿vale? Venga, este lo tenemos ya listo. Siguiente, 4, a ver qué dice. Demostra que si una función analítica f solo toma, o toma solo valores reales, entonces f de z es constante. Vale, ideas. Yo, por ejemplo, cuando me encuentro estas cosas, suelo tender a pensar en analítica. Analítica es el equivalente a holomorfa, ¿verdad? ¿Verdad? Holomorfa quiere decirme que, si como no me han dicho, oye, ¿en qué punto? No, significa en todos los puntos, ¿verdad? A priori. Por lo tanto, estamos hablando de una función holomorfa en todos los puntos. Si es holomorfa, tengo una equivalencia con las ecuaciones de Cochirriman, que significa ecuaciones de Cochirriman y, además, diferenciabilidad en el ámbito real, ¿verdad? Lo importante es Cochirriman porque, entonces, aquí me está diciendo que solo toma valores reales. Mi función compleja siempre la puedo descomponer en una parte real y una parte imaginaria. Si solo toma valores reales, es que la parte imaginaria, ¿cuánto debe valer? Pero, es decir, que aquí realmente, en el apartado y, sabemos que, a priori, toda función f de z puede expresarse como una función f de x y, si hacemos el abuso, ¿no?, de que mi z lo expreso como x más y por y, y se puede expresar como una función real u de x y, más otra función real v de x y, y esta la multiplicamos por y, ¿verdad? Y ahora entra el hecho de que nos han dicho que nuestra función toma solo valores reales, lo cual significa que eso me está diciendo que esta parte v de x y es, precisamente, cero. Porque si no fuese cero, si existiese un valor de x y de y donde la v de x y no fuese cero, entonces, ahí tendría lo que valga la u más y por v, y aparecería una parte imaginaria. Entonces, eso ya no sería un número real. Por lo tanto, todo esto va a ser mi función. u de x y, que no sé la que es, más y, y vamos a poner aquí un cerito. Lo ponemos así únicamente para que quede claro que hay un pedazo de cero aquí que es mi parte imaginaria, porque entonces, además, me dicen que f es holomorfa. Y entonces, vamos a poner la condición fuerte, que es que como es holomorfa, se verifica, lo que me interesa, que cochirrima, ¿verdad? f verifica las ecuaciones de cochirrima. Es decir, ¿qué significa que verifique las ecuaciones de cochirrima? Las ecuaciones me decían que la derivada de la u respecto de la x coincidían con la derivada de la v respecto de la y, ¿verdad? Y que la derivada de la u respecto de la y coincidía con la derivada menos de la v respecto de la x, ¿cierto? Pero es que resulta que la función v es la función constantemente cero. Por lo tanto, esta derivada parcial, ¿cuánto vale? Cero. Si la derivada parcial vale cero, significa que la u no depende de la x, ¿verdad? Es decir, lo que estamos diciendo aquí a la hora de integrar es que u de x y es una función que solamente va a depender de la y, ¿verdad? Pero es que resulta que aquí que obtenemos que esta función también vale cero. Pero entonces, lo que estamos obteniendo aquí es que la u' que es mi derivada, resulta que la u ya solo depende de y, por tanto, la derivada parcial es posible como la derivada normal y corriente. Que la u' es cero. Y eso me está diciendo entonces que mi u es una constante. ¿De acuerdo? Constante real. Pero si la u es una constante real y mi f únicamente es u, tengo justamente demostrado que mi f como es constante. Que es lo que me pedían demostrar, ¿verdad? Y ahora, apartado 2, sería probar que si la f es analítica y tengo esta función g, que también es analítica, entonces la f es constante. Ideas. Hombre, yo pensaría aquí, ¿no? Si antes sean preocupados de probar que una función analítica que solo tome valores reales es constante, a lo mejor el apartado 2 lo puedo relacionar con el primero, ¿no? Porque si no, no serían ejercicios tan independientes. Eso es lo que yo tiendo a pensar, ¿no? O sea, la idea sería, ¿podrías acotar fz por gz? Porque ahí tienes solo el muro. La información del apartado 1 te dice función analítica. Me dan una f que es analítica y me dan una g que es analítica, ¿verdad? Y además, función que toma valores reales. La f, yo no sé si toma valores reales, ¿verdad? ¿Y la g se si toma valores reales? Ah, sí, porque hay un módulo más una f, ¿verdad? Si solo tuviese el módulo, el módulo es una función real, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, a ver, es cierto que en realidad, en el apartado i, i, observemos que yo sé que mi g de z me la definen como módulo de f de z al cuadrado más f de z, ¿verdad? Pero entonces yo esto lo puedo reescribir diciendo que g de z menos f de z es la función módulo de z al cuadrado, ¿verdad? Ya resulta que si tú dices, ah, pues mira, yo voy a llamar a esta función de aquí, la vamos a llamar h de z, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué le pasa a la h de z? Como h es g menos f, y me han dicho que f es analítica y que g es analítica, suma o resta de cosas a holomorfa, es holomorfa, ¿verdad? Es decir, la h es también analítica. Pero es que además la h es un módulo, ¿verdad? Y como la h es un módulo, resulta que h toma solo valores reales. Luego, si juntamos estas dos cosas, por el apartado i, ¿qué deducimos? Que h como tiene que ser. H tiene que ser constante, ¿verdad? Es igual a k, constante. Claro, pero ¿eso qué me está diciendo entonces? Que si g menos f es constante, eso está diciéndome entonces que g de z menos f de z es igual a c, perdón, k, a k, constante, ¿verdad? O lo que es lo mismo que el módulo, porque esto ¿quién es? Es módulo de f de z al cuadrado, ¿verdad? O sea que lo que estamos diciendo es que el módulo de f de z, ¿cómo es? Constante. De acuerdo. Y si el módulo es una constante, ¿qué tenemos sobre nuestra función? Pues ella también, porque si no... ¿Se entiende aquí? Es decir, que lo que hemos hecho es únicamente utilizar el apartado i. Es decir, luego, f de z es constante. Y dice, oye, es que no termino de verlo claro, el que la f sea constante. ¿Sabes ver por qué reducimos que la f es constante? Porque fíjate que lo que tú ya sabes es que tenemos que f de z, yo lo puedo expresar, no sé qué función es, ¿verdad? Pero lo puedo expresar como una función u de x y más y por una v de x y, ¿verdad? Y tenemos que el módulo de f de z al cuadrado es una cierta k constante, ¿verdad? Pero este módulo tiene precisamente en términos de u y de v. Es simplemente la u al cuadrado de x y más la v al cuadrado de x y, ¿verdad? Entonces, esta u al cuadrado más u al cuadrado es igual a una cierta k. Y tenemos que mi f es analítica, ¿verdad? Y como la f es analítica, ve, fíjate, coche y rima. Lo cual significa que aquí que tenemos que la parcial de la u respecto de la x coincide con la parcial de la v respecto de la y y, además, la parcial de la u respecto de la y coincide con menos la parcial de la v respecto de la x. Y si uno deriva en esta expresión, ¿verdad? Deriva respecto de x o respecto de y, ¿qué expresión obtendríamos? Derivando, diríamos, ¿qué pasa si yo derivo esta expresión respecto de x? Si aplico regla a la cadena, ¿verdad? Me quedaría dos veces la parcial de u respecto de x. Vamos a poner simplemente por la u sin poner los x y y. Derivo aquí más dos veces la parcial de u. De v. De v. La parcial de v. Respecto de x por la v igual a cero. Me vengo aquí y digo, vale, ahora me quedaría el que dos veces al derivar respecto de la y, parcial de u respecto de y, por la v igual a cero, ¿verdad? Tengo un sistema, pero un sistema en el que, aunque parece que hay mucha incógnita, tengo una igualdad entre ciertas condiciones, ¿verdad? Es decir, que aquí, este sistema aquí inequivale. Si, por ejemplo, lo quiero escribir en términos de, yo qué sé, como aquí, voy a cambiar la u. Entonces me quedaría aquí dos veces la parcial de v respecto de y, por u. Más dos veces la parcial de v respecto de x, por v igual a cero. Y aquí me quedaría el menos, menos dos veces, bueno, menos dos veces, la parcial de v respecto de x, por la u, más dos veces la parcial de v respecto de y, por la u igual a cero. Si ahora buscamos qué ocurre con este sistema de ecuaciones, podríamos multiplicar toda la ecuación de arriba para sacar lo que valen la u y la v, ¿vale? Y entonces, ¿qué tendríamos? Llegamos al final a que estas expresiones de u y v nos van a salir justamente constantes. Que simplemente cuando resolvemos este sistema de ecuaciones que tenemos aquí. O si lo queremos resolver en términos de parcial de v respecto de y, lo que tendríamos aquí sería realmente el que, que el cero cero es una solución de este sistema, ¿verdad? Sí. Lo cual significa que si estas parciales tienen que valer cero, tenemos justamente que las funciones u y v son a su vez constantes. Pero si la función u y la función v son constantes, toda la función f es constante. Que realmente esto es como para detallarlo más todavía si uno quiere terminar de resolver este sistema. Pero de aquí, del hecho de que el módulo es constante, si tu función es analítica, puedes ya automáticamente decir mi función tiene que ser constante. No tienes que ponerte a hacer todo este desglose. Vale. A ver qué más nos piden. Describir geométricamente los conjuntos definidos por estas relaciones. Vale, tenemos dos conjuntos. Uno que es imagen de esto igual a cero. Y otro que es donde z1 y z2 son dos puntos del plano, ¿no? Venga. A ver qué hacer. Primero vamos a estudiar qué ocurre con esta parte de aquí, ¿no? Es decir, en el i tenemos... Antes de estudiar la imagen vamos a estudiar el cociente z1 entre z menos z2, ¿verdad? Lo primero que vemos aquí es que, como no nos gusta tener este número complejo aquí, vamos a multiplicar arriba y abajo por el conjugado, ¿verdad? Que sería el z menos z1, multiplico por el z conjugado menos z2 conjugado, dividimos en 3. Y ahora ya sabemos automáticamente que al multiplicar un número por su conjugado, ¿qué me queda? El módulo de z menos z2, todo eso al cuadrado, ¿verdad? Cuando desarrollamos ahora este producto, me quedaría z por z conjugado, sería módulo de z al cuadrado. Luego me quedaría menos z por z2 conjugado, y aquí me quedaría menos z sub 1 por z conjugado, y luego tendríamos aquí más z sub 1 por z sub 2 conjugado. Y todo eso lo dividimos entre el módulo de z menos z2 al cuadrado, ¿vale? Luego me van a pedir dónde esta imagen es 0, ¿verdad? Entonces, primero queremos calcular quién sería la parte real y la parte imaginaria de estos elementos. Este módulo al cuadrado, ya sé que es real, no me va a interesar, ¿verdad? El primero lo tenemos con toda esta parte que aparece aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos sacar estos elementos que aparecen aquí de forma más o menos sencilla si es que es posible? ¿Alguna idea? ¿Haciendo descomposición? No, no. A ver, lo digo por intentar no tener que desarrollar todo esto, ¿no? A lo mejor tenemos que desarrollar todo esto. Pero si uno ve, lo que tenemos aquí es que la parte de z... Bueno, aquí hay que estar conjugado, ¿no? Entonces, nosotros estamos buscando los z al final. O sea, el z1 y el z2 son elementos que son fijos. Entonces, una vez que sé que son fijos... No sé qué aspecto tendrán, pero lo que me interesa es sacar estos zetas, ¿verdad? Entonces decimos... ¿Cómo lo podemos hacer aquí? Claro, si uno dice... Es que si yo desarrollo y digo, pues, mi z va a ser x más y por y y ponemos el z1 como... Bueno, para no liarnos con tantas x, vamos a ponerle a su 1 más y por b su 1 y vamos a poner el z2 como a su 2 más y por b su 2. Si desarrollamos aquí, ¿qué tendríamos? Esta parte la dejamos tal cual porque el módulo de z al cuadrado es algo real. Aquí, cuando realizamos este producto, ¿qué nos va a quedar? El zeta, que sería el x más y por y, por el z2 conjugado, que sería un a su 2 más y por el b su 2. Y como es conjugado, tenemos que poner aquí un menos, ¿verdad? Luego, ¿aquí qué tendríamos? Entonces, tendríamos el menos z1, o bueno, vamos a poner el z primero, que sería el x menos y por y y el z1, que sería el a su 1 más y por b su 1. Y luego, para el z1 con el z2 conjugado, tendríamos aquí el a su 1 más y b su 1 por el a su 2 menos y por b su 2. Y todo eso lo vamos a estar dividiendo entre algo que sabemos que es positivo. Entonces, no me afecta. Cuando desarrollamos este término que aparece aquí, vamos a ir únicamente a la parte imaginaria, que es la que nos interesa, ¿verdad? Porque vamos a coger luego la parte imaginaria de esto. Entonces, la parte imaginaria sería el resultado de multiplicar y por a su 2. Es decir, vamos a tener a su 2 y por y. Y vamos a tener también aquí un x. Con este sería menos b su 2 x por y. La parte imaginaria de aquí sería el resultado de multiplicar la x por el b su 1 y luego de multiplicar el a su 1 por la y. Y la parte imaginaria de aquí es el resultado de multiplicar el a su 2 con el b su 1. Con el b su 1 y de multiplicar el a su 2 con el b su 1 y aquí por la y. Lo cual significa que, ¿qué expresión es la que nos dice o cuánto vale la parte imaginaria de este cociente z menos z1 dividido entre z menos z2? Nos quedaría simplemente esta parte, un número real, desaparece. Nos quedaría parte imaginaria, cuidado con los signos, porque sería un menos a su 2 y menos con más b su 2 x. Luego de aquí tendríamos menos x b su 1, menos con menos más a su 1 y. Y luego tenemos aquí menos a su 1 b su 2 más a su 2 b su 1. Y todo eso sí está dividido entre este factor que es el módulo del z menos z2 cuadrado, ¿verdad? Si queremos podemos intentar expresar esto de aquí en términos de z, z1 y z2. A ver si es posible. ¿Cuál es la otra opción? Si uno no quiere tener que jugar con esto, irse a la definición de parte imaginaria, ¿verdad? Vamos a acordarnos de que la otra opción es decir, oye, que no se nos olvide que parte imaginaria de z menos z1 entre z menos z2 ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo un medio de quién? Del número complejo, ¿verdad? Que sería el z menos z1 partido el z menos z2. 1 partido por 2y, perdón. Y restamos, ¿quién? El conjugado, que sería el z menos z1 conjugado, conjugado, entre el z menos z2 conjugado, conjugado. ¿Sí? Entonces, ahora también pueden decir, oye, me da igual que, ah, ya estudié primero esa fracción, luego saco la parte imaginaria y luego intento volver. O que diga, no, yo directamente digo, la parte imaginaria es esto y ahora voy a jugar con esa expresión. Porque yo sé que ahí ya tengo la expresión completa de parte imaginaria. ¿Cómo va a ser igual a cero? La constante 1, 2y la voy a dejar ahí, pero a la hora de igualar a cero ni pincha ni corta. Entonces, cuando desarrollamos todo este cociente, que tenemos 1 partido 2y, va a venir multiplicado por aquí abajo, que vamos a tener. De estos dos elementos, cuando los multiplico, me va a aparecer justamente el z menos z2 por el z conjugado menos z2 conjugado, que sería el módulo de... Módulo al cuadrado. Exactamente. Que dice, oye, pues mira, ni tan mal, porque es lo mismo que habíamos obtenido antes, que aparecía aquí dividiendo seguro. ¿Vale? Y luego vamos a tener aquí este z menos z1, que multiplica el z conjugado menos z2 conjugado. Menos el z conjugado menos z1 conjugado, que multiplica el z menos z2. Y me dice, bueno, cuando desarrollamos aquí, nos queda z con z conjugado, módulo de z al cuadrado. Z con este me quedaría menos z, z2 conjugado. Ahora viene menos z1, z conjugado, y aquí me queda más z1, z2 conjugado. Pero cuando desarrollo aquí, me va a quedar z en módulo al cuadrado, el z conjugado con este, y luego va a aparecer menos z2, z conjugado. Luego va a aparecer menos z1 conjugado z, y luego va a aparecer más z1 conjugado z2. Cuidado con los signos, porque hay un menos aquí delante, o sea que si nos fijamos, vamos a tener aquí 1 partido 2i, y ahora vamos a tener este 1 partido módulo de z menos z2, z2, todo eso conjugado, ¿verdad? ¿Y quién va a aparecer aquí? Justamente este módulo de z al cuadrado menos módulo de z al cuadrado se me cancela, ¿verdad? Lo cual tiene sentido porque lo habíamos eliminado al elegir la parte imaginaria de esta expresión, ¿cierto? O sea que vamos bien. Y ahora, ¿qué pasa con el resto de términos? Me dice, hay muchos términos parecidos, ¿verdad? Porque aquí si te fijas, aparece quién. Cuando junto este término con este término, pero con un menos, tengo el término z1, z2 conjugado menos, ¿este quién es en realidad? Es el z1, z2 conjugado, y todo eso a su vez conjugado, ¿verdad? Y cuando aparece un omega menos un omega conjugado, ¿eso con quién coincide? Con la parte imaginaria, ¿verdad? ¿De quién? Del omega. Para eso tenía que tener aquí un 2i dividiendo, ¿verdad? O sea que si no aparece, está multiplicando. Es decir, que aquí vamos a tener 2i por la parte imaginaria de este omega que es z1, z2 conjugado, ¿verdad? Vale. Pero fíjate que todos estos tienen el signo cambiado, ¿verdad? Entonces vamos a buscar ahora el que tiene z. El que tiene z sería este término de aquí, z con z2, ¿verdad? ¿Dónde hay otro z con z2? Aquí. Como aquí hay menos con menos, ¿ese término quién sería? Sería el término z2 con z conjugado menos este de aquí que sería el z2, z conjugado y todo eso a su vez conjugado, ¿verdad? Ah, mira qué bien, porque entonces esto simplemente, ¿quién es? Más 2i por la parte imaginaria del z2, z conjugado, ¿verdad? Porque has puesto un cuadrado, querías poner conjugado sin más, ¿no? En lo morado, sí. He puesto cuadrado, ¿verdad? Sí, sí. No, no, es un conjugado conjugado. ¿Vale? Y ya por último, aquí aparece el z1 con el z conjugado, ¿verdad? ¿Cuál es el positivo? Este segundo término, o sea que va a aparecer aquí un más 2i, parte imaginaria de quién? D sería, en este caso, el que está sumando, ¿verdad? Que sería el z1 conjugado z. ¿Vale? Y ahora pasa una cosa muy guay, y es que este 2i se me va a simplificar aquí, el 2i con el 2i con el 2i, ¿verdad? Y además tenemos una propiedad guay de los conjugados y de las imágenes, ¿verdad? Y es que con los productos regulados, pero con la suma bien. Es decir, la parte imaginaria de una suma es la suma de las partes imaginarias. O sea que esto es la parte imaginaria de z1, z2 conjugado, más z2, z conjugado, más z1, z. Aquí el conjugado, ¿verdad? Ahora ya tenemos que esta expresión, este cociente, la imagen, la parte imaginaria de este cociente, se ha convertido en la parte imaginaria de esta suma dividido por este factor, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer entonces? Queremos igualar esto a cero, ¿verdad? Si queremos igualar esto a cero, ¿qué ocurre? Que el numerador tiene que ser cero, o sea, la parte imaginaria es a toda. Exactamente. Luego, parte imaginaria de z menos z1 partido z menos z2 igual a cero, se obtiene, si y solo si, la parte imaginaria de, y ahora que me haya quedado, me ha quedado aquí, z1, z2 conjugado, más z2, z conjugado, más z1 conjugado z, es igual a cero, ¿verdad? Que parte imaginaria de ese cero, lo que significa es que este número que aparece aquí, este z1, z2 conjugado, más z2, z conjugado, más z1 conjugado z, es un número real. ¿Vale? Entonces estamos buscando los z, que hacen justamente que esto sea un número real. Podríamos tratar de decir, oye, y esto lo podemos, yo que sé, factorizar, multiplicar de algún modo, algo que me quede, o intentar buscarlo de forma geométrica, algo más sencillo. Porque claro, yo quiero sacar los z, ¿verdad? Quiero una expresión para los z. Yo ya sé que todo esto, entonces, si quiero, lo puedo igualar a un cierto k, con k perteneciente a r, ¿verdad? Lo cual significa que entonces, ¿cómo puedo sacar el z? Es decir, si tengo eso, lo que tengo también es que el z por z1 conjugado, más z conjugado por el z2, es igual a k menos z1 por z2 conjugado, ¿verdad? De aquí, si multiplicamos todo por z1, me quedaría aquí un z multiplicado por un cierto factor, ¿verdad? Aquí el problema es que entonces esta parte se me queda fea. Entonces, ¿cómo puedo poner esto más o menos bonito si quiero? O si puedo tratar de buscarlo en términos de z, z1. Ese es mi objetivo, ¿no? Trata de decir esto a quién se parece, ¿verdad? Si es que es posible sacar algo así. Porque esto sería casi, casi la expresión, ¿verdad? Es decir, si yo multiplico, voy a multiplicar todo por, para que tenga alterno, lo voy a multiplicar por z2 conjugado y z1, ¿vale? Para que sí me quede z que multiplica a z1 conjugado y voy a multiplicar por z1 y z2 conjugado. Y aquí voy a sumar el z conjugado, ¿verdad? Que multiplica el z2 y que multiplica también a quién? Al z1 por el z2 conjugado, ¿verdad? Conjugado, sí. Vale, y todo eso está igualado al k menos z1, z2 conjugado que multiplica a este z1 por el z2 conjugado. Lo tenemos casi, ¿no? A ver, tenemos exactamente. Uy, casi, espérate. A ver, que me falta uno. Me falta, me falta, me falta el quién. Aquí tenemos, si multiplico por el z2 conjugado, entonces se me arregla este. Si multiplico el z1 conjugado, a ver, aquí tendremos, a ver si no me llevo yo con estas cosas, porque tengo aquí entonces, ¿quién? Tengo el módulo de z1 al cuadrado, ¿verdad? Por el z2 conjugado. Y aquí tendría entonces el módulo de z2 al cuadrado por el z1. Si, no, claro, que si ahora multiplico por el z1 conjugado, se me va a fastidiar. A ver, espérate, ¿cómo lo puedo hacer para que me quede bonito? Pues estamos intentando que nos quede una expresión en la que pueda juntar el z. Esto no es únicamente por intentar hacerlo todo sin tener que llegar a sacar la z. Pero a lo mejor, si sacamos la z ya es mucho más sencillo. Porque de aquí tendríamos simplemente el qué. Que si entonces esto lo expresamos como hemos hecho antes, diríamos, en términos de xy, nos quedaría aquí el x más y por el y, que multiplica al a1 menos y por el b1, y todo eso igual a nuestro k menos z1, z2 conjugado. Tenemos así que esta parte de aquí que nos va a quedar, parte real sería, o parte con x, más bien, nos va a quedar a1x menos y b1x, y aquí nos va a quedar más y a1y, más menos más b1y, ¿verdad? Y aquí vamos a tener algún parecido, va a ser a2x más y b2x, y luego aquí vamos a tener menos y a2y, más el y b2. O sea que cuando lo agrupamos todo en términos de x e y, que vamos a tener, parte real sería aquí, a1x, fuera, más b1y, fuera, más a2x, fuera, más b2y. Y luego aquí vamos a tener más y, que va a multiplicar al menos b1x, fuera, al más b2x, fuera, al más a1y, fuera, menos a2y. ¿De acuerdo? Y todo está igualado a este k menos z1z2 conjugado. ¿De acuerdo? Entonces lo único que tenemos que igualar sería, parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, sabiendo que este k ya es un número real. Y como es un número real, solo va a estar en esta ecuación que tenemos aquí. Y, es decir, finalmente, como tenemos aquí este z1 por z2 conjugado, sería a1 más ib1, que multiplica el a2 menos ib2, que nos quedaría entonces a1, a2 más b1, b2 más i que multiplica a b1, a2 menos el a1, b2. Y, entonces, obtenemos que la parte real, que sería a1x, aquí tendríamos más b1i, aquí tendríamos más a2x, más b2i, coincide con la parte real, que sería k menos la parte real de esta expresión, es decir, es un k menos a1, a2, menos, ui, menos, menos b1, b2. y luego, cuando tenemos la parte imaginaria, nos quedaría el menos b1x, más b2x, y aquí más a1i, menos a2i, que va a coincidir con la parte imaginaria, bueno, con menos la parte imaginaria, que sería el a1b2, le hemos cambiado el signo a este, menos el b1, a2. Fíjate que al final llegamos a un sistema de ecuaciones con x y y, ¿verdad? Porque aunque parece feo, es un poquito feo, ¿no? Aquí al final, lo que tú llegas es que esto es quien es. Y aquí agrupas la x y te va a quedar a1 más a2x, aquí nos va a quedar más b1 más b2i, igual a este k menos a1, a2 menos b1, b2, ¿verdad? Y aquí nos va a quedar menos, vamos a poner b2 menos b1x, más, tendríamos que el de griega sería a1 menos a2i, igual a a1, b2 menos b1, a2, ¿verdad? Y ahora, aunque parezca tan feo, ¿esto qué es? Esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿verdad? Que hay dos opciones. Que son... Bueno, realmente tenemos tres opciones, ¿no? Sería o... ¿Qué pasa con estos elementos? O hay una única solución, ¿verdad? Y si hay una única solución es que solo hay un valor de x y, ¿verdad? Y eso significa que este conjunto sería únicamente un punto, ¿cierto? Es decir, el conjunto imagen de z, parte imaginaria de z menos z1 entre z menos z2 igual a 0 es un único punto. La otra opción es que esas dos rectas sean paralelas. En ese caso, puede ser que se trate de la misma recta o que efectivamente el término independiente sea distinto, entonces o no hay ningún punto en ese conjunto o se trata de una recta. Pero eso ya podemos analizarnos únicamente en función de cómo son los puntos z1 y z2 que hemos elegido. Es decir, que dependiendo de qué punto z1 y z2 elija voy a tener una situación u otra. Es decir, aquí podemos tener o existe una única solución lo cual me da un punto que existan infinitas soluciones lo cual nos da entonces una recta o que no existan soluciones desde el sistema. Lo cual me da entonces el conjunto vacío. ¿Vale? Uno dice, oye, es que por ejemplo, se puede dar porque ¿qué ocurre si el punto z1 y el punto z2 son el mismo punto? Porque estos son dos puntos elegidos al azar, ¿verdad? Pero si z1 y z2 son el mismo punto entonces ese cociente de z menos z1 es uno. Uno. Y la parte imaginaria de uno, ¿vale? Cero. Entonces, ¿qué puntos z cumplen que eso vale cero? Todos. Todos. ¿Vale? Entonces, en función de la situación que tenemos sacamos información sobre nuestro sistema. ¿Vale? Porque yo estoy, vamos, yo lo habría hecho completamente mal este ejercicio y ya te lo digo desde el principio porque yo habría dicho, bueno, pues, si z2 no es igual que z pues ya con que tenga la imaginaria de z menos z1 me dé cero ya paso del z2. ¿Cómo, cómo? Vamos a ver. La parte imaginaria del cociente es cero, ¿no? Pues yo habría dicho, vale, pues, entonces tiene que ser que el numerador sea cero. El único caso que tendría que tener cuidado es cuando z2 es z, ¿no? Cuando elijo un z que sea el mismo que z2 entonces eso me puede dar problemas pero en el resto... ¿Tú dices que el numerador es el único que tiene que ser cero? Para que sea cero, sí. O sea, si z menos z1 solo tiene parte real no se puede hacer así, ¿verdad? Bueno, pero entonces está ya presuponiendo información sobre cómo es ese z menos z1 o el z menos z2. Vale, vale. Que aquí se supone que es completamente en general. Obviamente si distinguimos algunos casos dice, oye, pues para este caso entonces es más sencillo porque puedo afirmar o puedo sacar información. Ya, ya. Claro, si el cociente o el denominador es un número real automáticamente la parte imaginaria es únicamente la parte imaginaria de arriba que es justamente el razonamiento que hemos hecho aquí al principio es decir la imagen de este conjunto es como esto ya es real es únicamente la imagen o la parte imaginaria de lo que está arriba. Estoy empeñando esa imagen cuando es parte imaginaria pero se me viene el álgebra. Entonces aquí diría ah, pues sería simplemente este conjunto ¿verdad? Claro que si uno quiere y dice oye, de esta expresión que tenemos aquí realmente ¿verdad? Inicial pues ya me ha dicho que esta parte imaginaria sea cero. Entonces que esta parte imaginaria sea cero ¿qué nos diría? ¿nos diría el qué? Que todo este numerador ¿cómo tiene que ser? Cero. Cero ¿verdad? Y entonces de aquí sacaríamos vale, pues yo que sé lo podemos autopar en las x y tenemos aquí que la x que está multiplicada ¿por quién? Por b su 2 menos b su 1 ¿verdad? Y la y que está multiplicada por el a su 1 menos a su 2 debe coincidir tiene que ser cero entonces te pasa restando sería igual al a su 1 b su 2 menos el a su 2 b su 1 ¿cierto? Y este conjunto ¿qué conjunto es el que obtenemos aquí? ¿cuántas soluciones tiene esta ecuación? depende de cómo sean los valores de a su 1 y a su 2 ¿cierto? Sí Si son distintos de cero tenemos aquí infinitas soluciones ¿verdad? Sí Que es justamente lo que vemos antes Es decir lo que pasa que también depende de cómo sean los valores de el z1 y el z2 A priori de ese conjunto diríamos si el coeficiente de la x y el coeficiente de la y son distintos de cero seguro que nos salen infinitas soluciones porque tenemos ahí una recta la recta de todos los puntos x y que verifican eso ¿de acuerdo? Que hay condiciones especiales sobre el b1 y el b2 o el a1 y el a2 sustituimos es decir si sale cero porque a1 es igual a 2 entonces realmente esto se nos simplifica mucho ¿verdad? porque cuando venimos aquí si por ejemplo el a1 es igual a la 2 desaparece el término y pero aquí si a1 es igual a 2 se me puedo sacar factor común una a que multiplica b2 menos b1 entonces tengo x b2 menos b1 la única opción posible es que la x valga ese valor a y le griega le griega lo que te dé la gana es decir vuelves a obtener infinitos elementos que no que es el x o que es el b2 menos b1 los que son cero entonces obtenemos una recta ¿verdad? y si los dos son cero cero más cero es igual a cero ¿verdad? ¿cuántos puntos hay? infinitos claro que es el caso que me ha puesto antes de si el z1 es igual al z2 todos los z es el único caso en el que sale todo el plano verifica esa ecuación pero lo que vemos es que obtenemos una recta si z1 distinto de z2 o obtenemos un plano que es todo el plano complejo en el caso de que los dos números complejos sean iguales ¿qué ocurre en el último caso? este de aquí a ver este es un poquito más trivial ¿no? este ejemplo porque ¿qué tipo de conjunto es este geométricamente? una circunferencia ¿no? vale no exactamente es una corona ¿verdad? sí corona círculo porque tenemos este mayor que cero aquí y si que sería simplemente centrándonos en el punto z1 donde esté por ejemplo aquí ¿verdad? lo que estamos diciendo es que el punto z1 no lo estamos cogiendo y luego estamos cogiendo un radio que sea 1 lo cual significa que estamos cogiendo todos los valores que están en esta corona circular pero quitando también realmente sería quitando el borde exterior y este borde interior que es el punto ¿vale? o sea que este segundo caso si es bastante inmediato ¿no? y lo que vemos en el i es que hemos tenido que jugar un poquito bastante con los conjuntos y las ecuaciones para decir pues una recta o en el caso en el que sean el z1 y el z2 iguales es todo el plano ¿vale? a ver qué más tenemos por aquí singularidades venga me piden determinar y clasificar las singularidades aisladas de esta función ¿vale? entonces aquí ¿qué tenemos? tenemos que nuestra función f de z es en realidad simplemente el 1 partido elevado a z ¿verdad? por el coseno de 1 partido de z ¿dónde presenta problemas esta función? cuando z está cero por el 1 partido de z ¿verdad? ¿y qué más? ¿dónde está ese punto puñetero que siempre está escondido en el plano complejo el infinito exactamente es decir siempre tenemos que tener cuidado con el z igual a infinito porque es un candidato también a singularidad ¿de acuerdo? entonces vamos a analizar qué tipo de singularidad tenemos ¿verdad? para analizar qué tipo de singularidad teníamos que estudiar qué ocurre con el límite vamos a irnos primero al caso del z igual a cero ¿vale? ahora mentalmente ¿tú sabías decirme qué tipo de singularidad tenemos? o ¿qué te dice tu intuición matemática? si analizamos el comportamiento uno piensa en a ver elevado a z no me da problema en el cero simplemente vale uno o sea que el problema está en la parte del coseno yo conozco el desarrollo del coseno de z ¿verdad? y el coseno de z en el cero tiene infinitas potencias que además sé que son pares ¿verdad? y lo guay de los desarrollos de Taylor es que me permiten componerlos con polinomios u otras funciones o sea que para sacar el desarrollo del coseno de uno partido por z simplemente tendría que cambiar uno partido por z en el desarrollo del coseno pero es que entonces cuando aparezca un z cuadrado voy a tener un uno partido de z cuadrado y cuando aparezca un z a la cuarta voy a tener uno partido de z a la cuarta y cuando tenga un z a la sexta aparecería uno partido de z a la sexta ¿hay alguna potencia algún término que diga ya no hay potencias negativas mayores? uno va a ser esencial entonces exactamente si hay infinitos términos en tu desarrollo de Laurent es que debería salir una singularidad esencial o sea que mentalmente yo voy preparado para decir debería ser en el z igual a cero una singularidad esencial vamos a ver si efectivamente se está fastidiando técnicamente ¿cómo comprobamos? hacemos el límite ¿verdad? y estudiamos qué pasa en el límite porque puede pasar tres cosas que el límite sea finito singularidad evitable que el límite exista y sea infinito candidato a polo ¿verdad? o que el límite no exista entonces tengo una singularidad esencial esencial vamos a ver que efectivamente esto último es lo que va a ocurrir en el z igual a cero entonces lo que decimos aquí es que la intuición que sería jugando mentalmente con ese desarrollo de Taylor y de Laurent la intuición intuición nos dice que z igual a cero será una singularidad esencial efectivamente 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 vamos a coger y vamos a estudiar qué ocurre con el límite cuando n tiende a infinito de f en unos puntos muy concretos vamos a coger los puntos a ver si me sale bien un 1 partido y partido n vamos a poner un 2pi ¿vale? esto de aquí ¿qué pasa en esta función? que aquí nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito ¿de quién? de 1 partido elevado a 1 entre 2pi n que no nos estorba ¿verdad? pero aquí el coseno ¿qué ocurre? que nos va a quedar el coseno de 2pi n ¿verdad? el coseno de 2pi n ¿cuánto vale siempre? 1 y cuando la n tiene infinito 1 entre infinito tiende a 0 ¿verdad? elevado a 0 1 o sea que todo esto vale 1 ¿verdad? y además a que tiende 1 partido 2pi n cuando la n tiende a infinito tiende a 0 o sea que efectivamente tengo una sucesión de puntos z sub n que tienden a 0 ¿verdad? y mi función tiende a 1 pero cuando yo estudié el límite cuando la n tiende a infinito de f en los puntos de la forma 1 partido vamos a poner aquí ahora un pi medios por n ¿qué va a ocurrir ahora? vamos a tener vamos a tener el límite cuando n tiende a infinito de el 1 partido elevado a 1 partido pi medio por n por el coseno de pi medios por n que es 0 que siempre vale 0 ¿verdad? entonces antes de tomar límite esto es presencia 0 pero sin embargo estos puntos de la forma 1 partido pi medios por n siguen tendiendo cuando la n tiende a infinito a 0 ¿verdad? o sea que hemos encontrado dos subsucesiones que cuando la z tiende a 0 mi función toma valores distintos ¿verdad? ¿y eso que me está diciendo? que no existe esa límite exactamente por lo tanto si tengo dos subsucesiones que convergen a cosas distintos no existe el límite cuando z tiende a 0 de f de z y eso me está diciendo que z igual a 0 es una singularidad esencial que era lo que ya me estaba diciendo mi intuición ¿verdad? vamos a irnos ahora a la que siempre tenemos como candidata singularidad que es el infinito ¿verdad? sabemos que el modo de estudiar que le pasa al infinito es hacer un cambio entonces para ver ¿qué ocurre en z que ocurre en z igual a infinito con f de z consideramos la función que sería e de z que se va a definir que se va a definir como f de 1 partido de z o sea que nos va a quedar simplemente el elevado a menos 1 partido de z por el coseno de z y ahora hay que estudiar que ocurre en z igual a 0 ¿vale? entonces debemos ver debemos ver qué ocurre en z igual a 0 con con e de z ahora mentalmente ¿cuál es la idea? para mi f plantea el desarrollo en potencia de z ¿verdad? normal y corriente lo que sería el desarrollo de Taylor en el infinito el coseno de 1 partido por z 1 partido por z tiende a 0 coseno de 0 es 1 esa parte no te da problema ¿verdad? y el de elevado a menos z te dice es que el de elevado a z lo conozco sería 1 z z z cuadrado z cubo z cuarta el de elevado a menos z es cambiar eso por menos es decir las potencias pares van a ser positivas las impares negativas pero voy a tener z menos z cubo más z cuarta menos z quinta ¿hay algún momento en el que paren las potencias? no lo cual significa que en el infinito no hay cota superior ¿verdad? hay infinitos términos los que en el infinito me va a dar un problema lo cual significa que si hay infinitos términos que está fallando el infinito es candidato a que sea una simulidad esencial también o lo que es lo mismo tendría que ver si el desarrollo de la g de z para el z igual a 0 tiene infinitos términos negativos ¿verdad? claro porque ahora el coseno de z va a estar bien el coseno de 0 va a ser 1 no me voy a preocupar pero el desarrollo de elevado a menos 1 partido por z va a tener justamente en lugar del z z cuadrado z cubo z cuarta va a aparecer el 1 partido por z 1 partido z cuadrado 1 partido z cubo 1 partido z a la quinta con más y con menos ¿no? pero va a haber infinitos términos negativos o sea que mi idea es debería salir mi singularidad esencial como es singularidad esencial voy a buscarme algo que falle el límite en el 0 entonces vamos a buscar dos sucesiones que tiendan a 0 es decir por ejemplo uno dice oye y si estudio aquí límite cuando la n tiende a infinito para mi g d vamos a coger puntos adecuados ¿verdad? teniendo en cuenta que ahora mi g de z es este elevado a menos 1 partido de z por el coseno de z me dice pues mira es tan sencillo como decir y si cojo 1 partido de n por poner algo súper sencillo ¿no? aquí que nos va a quedar el límite cuando la n tiende a infinito de vamos a tener elevado a menos n ¿verdad? por el coseno de 1 partido de n cuando la n tiende a infinito esto tiende a coseno de 0 que es 1 y elevado a menos n tiende a 0 ¿cierto? y además tenemos que este 1 partido de n cuando la n tiende a infinito tiende a 0 pero ¿qué pasa cuando cojo el límite cuando n tiende a infinito de los puntos menos 1 partido de n? ¿qué me va a quedar el límite cuando la n tiende a infinito de elevado a n por el coseno de menos 1 partido de n ¿verdad? el 1 partido de n tiende a 0 coseno de 0 es 1 pero el elevado a n ahora se va a más infinito o sea que esto es más infinito pero los puntos que he elegido siguen tendiendo al 0 o sea que lo que tenemos justamente es que no existe el límite en el 0 es decir luego no existe el límite cuando z tiende a 0 de g de z por lo que al ser z igual a 0 singularidad esencial esencial de g tenemos que z igual a infinito es singularidad esencial de la f ¿de acuerdo? o sea que en ambos casos nos han quedado dos singulares esenciales en el 0 y del infinito bueno ya está no hay más que hacer ¿de acuerdo? venga ¿qué más hacemos ahora? aquí aquí ah mira transformaciones de Moebius ¿vale? me piden hallar estas transformaciones bueno aquí realmente si recuerdas lo que vimos en la última el otro día en clase que las transformaciones las podemos identificar con matrices tú realmente puedes componer y decir compóngalo bestia y dices bueno también podemos pensar en lo que vimos en clase de que las transformaciones se identifigan con el grupo de las matrices lineales y decir oye es que tenemos que nuestra transformación de Moebius T su 1 la puede identificar con una matriz vamos a llamarla no sé M1 que es la matriz 1 2 1 3 y la matriz o la transformación T su 2 la puede identificar con una matriz M su 2 que es la 1 0 1 1 entonces aquí vamos a sacar quien sería la inversa de esta M su 1 sería dividimos entre determinantes 1 por 3 3 1 por 2 2 3 menos 2 1 y ahora matriz junto a otra respuesta que sería en la matriz 2 por 2 la junta a otra respuesta es sencillo porque la diagonal principal se cambia y la secundaria se deja tal cual pero cambia de signo vale pues mira aquí lo tenemos ¿verdad? entonces una vez que tengo esto sacar las dos transformaciones que nos piden es sencillo porque resulta que para sacar T su 1 composición T su 2 en un punto Z lo que decimos es que resulta que T su 1 realmente T su 2 compuesto con T su 1 tiene por matriz A la M su 1 producto por la M su 2 que esto va a ser el producto de estas dos matrices ¿verdad? que me va a dar entonces multiplico M su 1 por M su 2 fila por columna sería 1, 2, 3 fila por columna 2 fila por columna 4 y fila por columna 3 es decir que entonces la composición de T su 2 con T su 1 en un cierto Z es simplemente la transformación de Moebius 3Z más 2 entre 4Z más 3 que repito también podemos hacer lo bestia diciendo aquí en T su 1 de Z cambio la Z por esta fracción y simplificamos y al final nos va a quedar lo mismo ¿vale? obviamente luego para esta segunda composición nos vamos directamente simplemente a que nos hace falta la matriz inversa es decir aquí para sacar el T su 1 menos 1 con el T su 2 en un Z utilizamos que cuando estudie la composición del T su 2 con la inversa de T su 1 tiene por matriz asociada la inversa de la M1 por la matriz M2 que nos va a dar ahora cuando multiplicamos fila por columna un 1 fila por columna un menos 2 fila por columna un 0 fila por columna un 1 luego nos va a quedar que esta composición T su 1 menos 1 con el T su 2 en un cierto Z es simplemente la Z menos 2 y claro estaría dividido entre 0 por Z más 1 o lo que lo mismo simplemente Z menos 2 vale es decir que esa composición por ejemplo es una traslación y ya está es verdad que sencillo tengo esta identificación venga ahora me dicen probar que cualquier transformación de Moebius que transforme el eje real en sí mismo estos números A, B, C, D pueden elegirse reales claro nosotros tenemos que tener en mente que la elección de estos números a priori los A, B, C, D pueden ser o son en general números complejos la pregunta es ¿puedo elegir los reales? al elegir los reales lo que no está diciendo es que imponemos que si Z es igual a un cierto K perteneciente a R entonces mi F o mi T de Z también pertenece a R ¿vale? eso es lo que me están diciendo que transforme el eje real en sí mismo que si cojo elementos reales la imagen es un elemento real también ¿vale? decimos bueno pues vamos a analizar qué ocurre con algunos valores reales sencillos si queremos ¿verdad? porque decimos es que hay un punto real guachi que es el 0 ¿verdad? entonces en particular T de 0 que es un número real tiene que ser B partido de D ¿verdad? y esto tiene que pertenecer a R entonces la única opción de que el cociente de dos números complejos sea un número real es o los dos son iguales o los dos son reales o los dos son imaginarios puros entonces aquí realmente decimos oye la única opción es o B es igual a D con B y D complejos o B y D son reales o B y D pertenecen a los imaginarios puros no sé cómo lo podemos poner imaginarios puros simplemente o sea o la parte real es 0 o la parte imaginaria es 0 y los dos a la vez podemos ponerlo así también si queremos imaginarios puros sería simplemente que la parte real de B es lo mismo que la parte real de D que es igual a 0 ¿vale? ¿qué caso nos interesa a nosotros? oye este de aquí ¿verdad? entonces vamos a decir bueno pues supongamos que estamos en ese caso a ver qué información puedo obtener yo entonces sobre las constantes A y C es decir aquí imponemos que B y D pertenecen a R ¿vale? entonces como pertenecen a R vamos a cambiar el nombre y vamos a escribir escribimos por ejemplo B como un cierto B mayúscula y D como un cierto D mayúscula reales ¿de acuerdo? por distinguir ¿no? de momento tenemos entonces que nuestro T de Z es de la forma A por Z más un B mayúscula dividido entre T por Z más un D mayúscula ¿verdad? claro pero se supone que tiene que transformar todo número real en otro número real ¿verdad? decimos bueno y ahora ya hemos visto que como manda el 0 en un número real puedo imponer la condición de que B y D sean números reales y ahora ¿cómo transformamos cualquier otro elemento? como tenía que ser un número real ¿verdad? lo que estamos diciendo es que aquí el T de cualquier número habíamos dicho de la forma K mayúscula que es un A por K mayúscula más B entre un C por K mayúscula más B esto va a pertenecer siempre a R ¿verdad? si pertenece siempre a R yo puedo tomar límite conforme tomo valores cada vez más grandes o conforme tomo valores cada vez más grandes en negativo ¿verdad? es decir ¿qué ocurre cuando yo tomo por un lado el límite por ejemplo cuando K tiende a más infinito de este T su K que el límite del número real va a ser siempre un número real ¿verdad? y este límite ¿cuánto me da? me da A partido de C que es lo mismo que si hago en este caso el límite cuando K tiende a menos infinito del T su K que nos va a quedar también el A partido de C lo importante es que en ambos casos este límite quiero que sea un valor real ¿verdad? entonces estamos justamente en la misma situación que teníamos antes si tiene que ser un valor real vamos a imponer precisamente que los dos sean reales es decir elegimos ahora A igual A mayúscula perteneciente a R y C igual a C mayúscula perteneciente a R y lo tenemos listo ya tenemos que podemos elegir las cuatro constantes A, B, C y D justamente como valores reales o sea que está bastante bien y lo único que hemos utilizado así todo el rato es que la imagen T de cualquier número real K mayúscula debe seguir siendo un número real que también podemos decir oye este ejercicio me lo pueden poner otro día y decirme probar que cualquier transformación que transforme el eje real en sí mismo los números A, B, C y D pueden ser elegidos imaginarios puros porque podemos decir oye pues si yo cojo mi B como B mayúscula por I el D como D mayúscula por I pero cuando haga la otra expresión que me da el A entre C voy a coger el A como A mayúscula por I y el C como C mayúscula por I realmente lo que está diciendo es que es lo mismo que hemos hecho aquí pero multiplicas arriba por I y multiplicas abajo por I pues sí claro yo puedo multiplicar arriba y abajo por I cero problema obviamente me queda lo mismo lo que pasa que entonces cada uno de esos coeficientes sería imaginario puro vale venga a ver ya nos queda el último de la lección que sería calcular estas dos integrales ¿no? qué dificultad vemos con estas integrales porque en la primera en la I si llamamos F de Z a elevado a Z tenemos que ¿quién es la integral o si lo pensamos cuánto valía 1 partido 2Pi 2Pi por la integral cerrada en la curva en este caso la circunferencia lo voy a poner en vez de con esa circunferencia con módulo de Z igual a 1 ¿vale? de F de Z partido Z diferencial de Z es simplemente lo que vale F en el punto ¿verdad? o sea que resulta que dice esto es elevado a 0 que es 1 ¿cierto? ni tan mal ¿no? en el segundo caso ¿qué ocurre? aquí no hemos tenido ni que aplicar todavía más residuos estamos aplicando simplemente fórmula integral de Cochis y además ni siquiera para las derivadas esto es simplemente apelo directamente nuestra fórmula integral de Cochis que si hubiésemos dicho no, mira es que me aparece un Z cubo dice ah, espérate entonces lo que vamos a aplicar es la fórmula integral de Cochis para las derivadas y en vez de aparecer el F de 0 aparecería la derivada segunda en el 0 que dice bueno, en este caso que elevado a Z sigue siendo siempre elevado a Z al derivarlo ¿no? y ahora para la segunda parte para apartado I aquí ni siquiera ponen apartado I ¿no? pero vale apartado I y ahora ¿qué ocurre? claro que observemos que si vemos donde tiene problema esta función observemos que en nuestro recinto ¿verdad? que sería aquí dibujamos los ejes y ahora tenemos nuestra circunferencia centrada en el 0 de radio 2 por ejemplo por aquí y ponemos por ejemplo aquí el 2 menos 2 2 2 si llamamos F de Z a esta función ¿verdad? el problema ¿cuál es? que donde tenemos problema en el denominador antes el problema en el denominador estaba simplemente en el Z igual a 0 que era un punto un punto significa fórmula integral de Cauchy más de un punto dice espérate más de un punto pero es el mismo o son puntos distintos porque si es el mismo punto el que está fallando más de una vez fórmula integral de Cauchy para derivadas el problema el problema es que si hay más de un punto distinto que esté fastidiando dentro de la región en la que integro entonces justamente Z cuadra más 1 se anula en el punto y y en el menos y y en el menos y que te dicen es que los dos están dentro si los dos están dentro ¿qué podemos hacer? hombre hay muchas alternativas ¿no? usar residuos podemos usar residuos podemos descomponer fracciones simples es decir siempre hay más de una opción para resolver este tipo de integrales ¿de acuerdo? o al menos en este caso porque es una integral sencillota no es una función muy fea por ejemplo yo aquí me iría directamente vamos a calcular residuos entonces si utilizamos el teorema de residuos ¿qué nos dice? que el teorema de los residuos nos dice que en este caso concreto vamos a llamar f de z a nuestra función que sería 1 partido z cuadrado más 1 ¿verdad? entonces ¿qué problema tiene esta función? que en el punto z1 igual a i tiene un polo ¿verdad? ¿de qué tipo? simple y en el punto z2 igual a menos i ¿qué tiene? otro polo simple entonces lo único que tenemos que decir es que esta integral cerrada en módulo de z igual a 2 de mi f de z diferencial de z como los dos polos están dentro va a ser 2 pi i por el residuo de f en el punto i más el residuo de f en el punto menos i como son polos simples calcular estos residuos es relativamente sencillo vamos a ponerlo en este caso aquí en la ito ¿verdad? porque ¿cuánto vale el residuo de f en el i? tenemos que calcular el límite cuando z tiende a i de z menos i por f de z pero esta función ¿qué nos queda? simplemente nos queda como esto z menos i por z más i nos quedaría 1 partido el z más i el polo o este límite en el i sería 1 partido de 2i lo voy a dejar así porque luego lo voy a simplificar con este 2i que está aquí ¿vale? y el residuo de f en el menos i nos va a quedar el mismo límite pero cuando z tiende a menos i ahora se me va a ir el z más i con el z más i me va a quedar 1 entre z menos i me va a quedar 1 partido menos 2i lo cual significa que vamos a tener aquí un 2pi que multiplica ¿quién? al 1 partido 2i menos 1 partido 2i ¿verdad? ¿y esto cuánto vale? 0 y entonces nos queda que esto vale 0 oye que resulta que vale 0 aunque la función f no es holomorfa en todo el interior del conjunto bueno no pasa nada es que puede salirme 0 de esa integral pese a que no pueda justificarlo directamente ¿de acuerdo? mi función no era holomorfa en el interior no puedo decir del tirón es 0 tengo que buscarme las habichuelas para hacer ese cálculo que luego el cálculo me salga también 0 ojo eh pues mira que bonito hubiese sido que hubiese sido amorfa para justificar directamente que 0 no lo es me he tenido que aprender el teorema de los residuos he tenido que saber lo que es un polo saber lo que es un residuo saber cómo calcularlo con estos límites mirar qué polos o qué residuos están dentro cuáles están fuera también puede haber dicho bueno como hay dos fuera voy a dar la vuelta y va a ser menos 2 pi por los polos que estén fuera como hay dos dentro sí ojo que no es que digas no hay ninguno fuera no porque hay uno que siempre está puñetero por ahí que es el infinito entonces tendría que estudiar el residuo del punto del infinito que te dice a ver yo que sé estos dos quedan muy sencillos el del infinito es que no es tan simple el residuo como hacer 1 partido de z sino que era multiplicar también por el menos 1 partido de z cuadrado es decir que no se nos olvide ese factor para no meter la pata con el residuo del infinito ya de gusto los colores yo aquí directamente diría mira calculo estos dos residuos que son sencillos y paso de calcular el residuo del infinito fuera pero que no vale decir ay es que como no hay polos fuera los residuos fuera suman cero no no porque siempre tengo que tener en cuenta el infinito que dice no es que más hay también cero ya pero malamente entonces ya que no tiene no tiene por qué ser así tienes que calmar vale y esto es con los ejercicios que a veces es que nada es decir bastante sencillitos creo yo sí 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 sí